Buenas, buenas, una vez más en la naturaleza, lindo, hermoso, precioso este camino, sencillo, fácil, por suerte, muy sencillo que caminar, marcado con piedritas, hoy a la mañana llovió torrencialmente, terrible, y por suerte el día nos regaló una tarde con un poquito de sol, nublado pero con sol, no llueve ya, y nos vamos a recorrer lo que se llama el Glaciar Fox, estamos justamente en el pueblo del Glaciar Fox, y ahora estamos yendo a recorrer, es un glaciar así muy lindo, que lamentablemente en los últimos 50, 60 años se fue yendo, se está como descongelando, y eso es lo único triste, pero vamos a ir a verlo igual, estamos los dos resfriados, pero acá estamos, más dios que nunca, adiós.